Seguimos en la estación de Cerbler, en el Pirineo Aragonés, practicando esquí adaptado. Eva quiso probar uno de los esquís para personas con movilidad reducida. Y este es el rostro de la felicidad. El Pirineo Aragonés Guau, acabó de bajar en un asilo a tándem para personas con movilidad reducida y me ha parecido impresionante. ¡Una pasada! Me ha saltado. Vale, me ha saltado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!